Este jueves 18 de noviembre llega a el tronío de Gines la representación de Hilos, una nueva representación teatral recomendada para públicos de cualquier edad a partir de los seis años. Esta nueva propuesta viene organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y se incluye dentro del programa la escena encendida de la Diputación Provincial. La obra quedará comienzo a las seis de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo. Es una producción de La Rus Teatro y está dirigida por Jean Font y Rosa Díaz con esta última como única intérprete en escena. Ganadora del Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, Hilos cuenta a través de su hija la historia de una mujer y los vínculos que supo crear con sus 14 hijos, todos ellos unidos a ella a través de una serie de hilos transparentes que quedan como legado para permitir a sus descendientes ser capaces de tejer los suyos propios. La cita es este jueves día 18 a las seis de la tarde en el Teatro El Tronío.